Muy bien, hoy estamos muy alegres, muy contentos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy nos disponemos a celebrar la Navidad. De verdad que padres, madres, representantes y responsables, agradecidos en nombre de todo el equipo de trabajo de la Unidad Educativa Santo Domingo de Guzmán por esta asistencia, por esta participación. De verdad nos complace mucho ver el colegio como lo estamos viendo en este momento. Este apoyo que ustedes están dándole hoy a sus hijos, a nuestros estudiantes. Que Dios les bendiga por esto. Bueno, hoy nos queda desdiciarles a todos, ¿sí? Que disfrutemos, que disfrutemos de estas Navidades, que disfrutemos de este momento. Vamos a disfrutar de todas estas actividades que nos tienen preparados cada uno de nuestros niños. Que lo han hecho con mucho cariño para el disfrute de todos. Bienvenido, feliz Navidad para todos. Bueno, disfrutámonos a disfrutar. Ahora le damos un aplauso que nos va a acompañar de la audiencia de la Navidad. Vamos a escuchar, primer grado, a... El burrito sabanero. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Bueno, primer grado de va a presentar Juego al Cañón. ¡Gracias! 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 Niño chiquitico, niño pagandero, pate con nosotros hasta el decenero, Juega, 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 para que desvete nuestro pagandero. Juega, 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 para que desvete nuestro pagandero. Niño chiquitico, niño pagandero, tiene cuatro chiquitas, tiene cuatro chiquitas, el cuerpo tiene dosas cabellinas, el cuerpo tiene dosas cabellinas. Juega, 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 jue ¡Feliz Navidad para todos! 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 Con el caballito vamos a verle Madre a María y al niño también Con el caballito vamos a verle Madre a María y al niño también Al niño también, dicen los pastores Que ha nacido un niño, que ha nacido un niño Que ha nacido un niño, que ha nacido un niño Que ha nacido un niño, que ha nacido un niño Del ángel Gabriel, anunció a María Que el hijo divino de ella nacería Del ángel Gabriel, anunció a María Que el hijo divino de ella nacería Del ángel Gabriel, anunció a María Dicen los pastores Que ha nacido un niño, que ha nacido un niño Que ha nacido un niño, que ha nacido un niño Que ha nacido un niño, que ha nacido un niño Que ha nacido un niño, que ha nacido un niño ¡Suscríbete al canal! 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 Trabajar, está la tienda. San José María, por la madrugada, cuando hay puertas en puertas, viviendo botada. Y ahora es el chavo. No se va más, se va a darme. Bueno, yo sé. ¿No hay alguien en casa? Nadie, nadie, nadie. ¿Entonces quién es? La vida de la iglesia. Mi forma de consuelo, el espíritu de la maldad, que está encerrado en esta gran soledad. ¿Y un 6 de diciembre? ¿Qué crees? ¿Qué podemos hacer por ti? A ver, es la ventana de la izquierda, por favor. Nada más que se pueden. Allá se hagan en los brazos. Ay, Dios, por fin. Por su ayuda les voy a dar estos regalos. Dios, por fin. Bien. Bien. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Y por ahí yo amo! Yo soy un nec mercófilo pro ven un neguito azul Perdón, yo lo que hago es una rega... Uy ¡Y la ropa! Yo soy Herodes ¡Herodes soy yo! ¡No hay nada más malo que yo! Mentira Vayan pronto mis soldados Y me buscan a un muchacho que vive por donde pacho O los mando pa' el dorado Asalten, torturen, maten y roben Que no quede ni una cabeza Ustedes serán los que no tendrán por donde ponerse los cascos Vamos rápido mis soldados, no hay tiempo Ellos obedecen, ellos obedecen Va buscando al niño pa' caerle al EPE Ellos obedecen, ellos obedecen Va buscando al niño pa' caerle al EPE No lo consiguieron, no lo consiguieron Ellos se escaparon por aquí el sendero No lo consiguieron, no lo consiguieron Ellos se escaparon por aquí el sendero No lo consiguieron, no lo consiguieron Ellos se escaparon por aquí el sendero No lo consiguieron, no lo consiguieron Ellos se escaparon por aquí el sendero ¿Quiénes van a esta hora? Díganlo primero Ustedes, la que espero Esperen, esperen, esperando Que estaban rojando ¿Qué desean? A ver si me puede dar cosada para hacer la noche, por favor Ay, mijito, de mi manchito solo queda el pechito Y no la he esposado Y no la he esposado ni un poquito Porque por estas lluvias que han caído Toitica se me ha metido Bueno, está bien, gracias ¡Eh! Atrás del pesebrito han dejado un pesebrito El pesebrito está lleno de animalitos Pero no se arrope con el fray lejos ¡Eh! Y no estaría mal que prendieran el pongo Y no estaría mal que prendieran el fray lejos Para dar al niño, al niño que quiere. Miren, miren, miren. Una estrella brilla. Como el sol al día. Es Navidad. Es la Navidad. Ya fue todo y ustedes ahora han salido. Y pan de la mano. ¡Gracias, cantemos! ¡Gracias, cantemos! Yo vengo de la pobreza, de donde la vida es tu lugar, de un ronquito sin pintura, donde existe la mitad. Siempre recuerdo a mamá, con un rosario en la mano. Me salvo con mis hermanos, a la chiquitira. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia de una vivencia, mujer de una familia. Que llora cuando hay que llorar, dirige con evidencia. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia de una vivencia, mujer de una familia. Que llora cuando hay que llorar, dirige con evidencia. Mi ranchito es como el tuyo, y esa es la pura verdad. Yo quiero tanto lo arruño, por mi infinita bondad. Mi ranchito tan querido, me salvo con mis raíces, por eso nunca lo olvido. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia de una vivencia, mujer de una familia. Que llora cuando hay que llorar, dirige con evidencia. En mi rancho está la razón de mi existencia, una historia de una vivencia, mujer de una familia. Que llora cuando hay que llorar, dirige con evidencia. Nuestra Señora del Rosario de Chiqui, Irá. Nuestra Señora. Le regalamos un aplauso a los estudiantes de quinto año A y B. Nuestra Señora del Rosario de Chiqui, Irá. Nuestra Señora del Rosario de Chiqui Nuestra Florencia Nuestra Señora del Rosario de Chiqui Nuestra Señora del Rosario de Chiqui La formosura es de Sus tantos, el alma me roba. El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Y yo, niño, quiero 1948 Niño, hijo de Chiqui Niño lindo, eres tu niño, niño lindo, andes y me rindo, niño lindo, eres tu niño, con tus ojos lindos, Jesús mírame, y solo con eso, y solo con eso, me consolaré. Niño lindo, andes y me rindo, niño lindo, eres tu niño, niño lindo, andes y me rindo, niño lindo, eres tu niño. Caballitos, vamos a Belén, a ver a María y al niño papel, entre Caballitos, vamos a Belén, a ver a María y al niño papel, al niño papel, dicen los pastores, Caballitos, vamos a Belén, a ver a María y al niño papel, los reyes magos, vienen del oriente, y le traen al niño hermoso presente, Los tres reyes magos tienen del oriente, y le traen al niño hermoso presente, y vos de ser presente. Dicen los pastores, ya han nacido un niño, un reto, ya han nacido un niño, un reto, un joven. La voz de los llanos, el niño de sucería, un niño venezolano, y la vieja fue la linda. La voz de los llanos, el niño de sucería, un niño venezolano. Tendrán los ojos negritos, quién sabe ser guarapados Y la cara tan solita, del sol de por esos lados Tendrán los ojos negritos, quién sabe ser guarapados Y la cara tan solita, del sol de por esos lados ¡Gracias! 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 Esta casa grande tiene cuatro esquinas, y en el medio tiene rojo y tabellina, y en el medio tiene rojo y tabellina. Juego al cañón, juego al cañón, para que se respete nuestro barrio. Juego al cañón, juego al cañón, para que se respete nuestro barrio. Los tres rayos magos vienen del oriente, los tres rayos magos vienen del oriente, y letra en el medio es un solcente. Y letra en el medio es un solcente, y letra en el medio es un solcente. Juego al cañón, juego al cañón, para que se respete nuestro barrio. Juego al cañón, juego al cañón, para que se respete nuestro barrio. Juego al cañón, juego al cañón, juego al cañón, juego al cañón, juego al cañón. Juego al cañón, juego al cañón, para que se respete nuestro barrio. Juego al cañón, juego al cañón, para que se respete nuestro barrio. Juego al cañón, juego al cañón, para que se respete nuestro barrio. San José y la Virgen, la mula y el güey, fueron los que vieron al niño nacer, fueron los que vieron al niño nacer. Fue el baño, fue el baño, para hacer riqueza de nuestro palandón. Muy bien, ya le regalamos el aplauso a este cuarto grado que nos regaló un popús. tan 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 buena no lleva piano, no lleva bajo el tradicional en caminar descansa por donde quiera y ahora los niños las no cantan y la van llevando por Venezuela viene a mi gaita así, así, viene a mi gaita y la guitarra de la Anabel y la guitarra de la con mucho sabor y mucha leche con una gaita que vive en el con cuatro frutas con las milita más con las maracas de este me es que me ha ido cuando suena bien suena tan 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 que va piano, no lleva bajo el tradicional en caminar descansa por donde quiera y ahora los niños las están cantando y la van llevando por el suelo descansa por donde quiera cuando suena bien suena tan 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 buena no lleva piano, no lleva bajo el tradicional en caminar descansa por donde quiera y ahora los niños las están cantando y la van llevando ¡Gracias! Están patinando, el triquiquiquitán, pero bien saborosa y tradicional. Es que mi gaita, mi gaita, no será bien. Suena y tan, 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 tan. Es un centro vaciado, lleva más tradicional. La vida descansa por donde quiera. Y ahora los niños le están cantando y la va llevando porque no suena. Es que mi gaita, 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 mi gaita. Se me lleva pierna, no lleva agua, es tradicional. Camina, ven, salga, pa' donde quiera. Y ahora los niños le van cantando y aquí gastamos porque no suena. Es que mi gaita, 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 mi gaita. ¡Bravo! Un aplauso para el cuarto B. Un aplauso, un aplauso. Un aplauso para el cuarto B. Ver los chicos del cuarto B se están preparando para dar... ¡Feliz Navidad! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 que nos ha deleitado con esa interpretación en flauta. Muy bien, Sofía, felicitaciones, mi niña. Muy bien. Ahora ya está a la espera, detrás tenemos una cortina de un colorido rojo, blanco y verde, de quinto A y quinto B, ¿verdad que sí? Que ya está preparado. Encienda la luz para que reciba a Nariño Jesús, para que reciba a Nariño Jesús. Voy para en la mesa, voy para en la mesa y encienda la luz para que reciba a Nariño Jesús, para que reciba a Nariño Jesús. Esta era la casa, esta era la casa que yo les decía que al llegar a ella la puerta se abría, que al llegar a ella la puerta se abría. Voy para en la mesa, voy para en la mesa y encienda la luz para que reciba a Nariño Jesús, para que reciba a Nariño Jesús. Niño chiquitico, niño chiquitico, chiquitico y dello Dame un manojito de rumbios cabello, dame un manojito de rumbios cabello. Preparé la mesa, preparé la mesa y encienda la luz para que reciba a Nariño Jesús, para que reciba a Nariño Jesús. Aquí está Jesús, aquí está Jesús, déjelo venir, que el año que viene vuelve por aquí, que el año que viene vuelve por aquí. Preparé la mesa, preparé la mesa y encienda la luz para que reciba a Nariño Jesús, para que reciba a Nariño Jesús. Amor de Manuel, Amor de Manuel, Amor de Manuel, para que reciba a Nariño Jesús, para que reciba a Nariño Jesús. Amor de Manuel, Amor de Manuel, Amor de Manuel, que tu santa madre te mando a buscar, que tu santa madre te mando a buscar. Preparé la mesa, preparé la mesa y encienda la luz para que reciba a Nariño Jesús, para que reciba a Nariño Jesús. Aquí está Jesús, aquí está Jesús, aquí está Jesús, el niño adorado del espaguinaldo que nos ha levantado, del espaguinaldo que nos ha levantado. Preparé la mesa, preparé la mesa y encienda la luz para que reciba a Nariño Jesús, para que reciba a Nariño Jesús. Preparé la mesa, preparé la mesa y encienda la luz para que reciba a Nariño Jesús, para que reciba a Nariño Jesús. ¡Aplausos! 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 ¡Bulgo! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Un deseo de felicidad, yo te envío mi tarjeta en la vida Cuéntale el alcohol, cuéntale la puerta Cuéntale el alcohol, cuéntale mi tarjeta Cuéntale el alcohol, cuéntale la puerta Cuéntale el alcohol, cuéntale mi tarjeta Tiene la portada, ayer, 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 ayer Pastores, pesebres, pecados, valores, riesgos Al niño, piensa sin hora, toma mi tarjeta en la Navidad Arriba, 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 arriba A ver, en las palmas que se sientan, a ver, en las palmas, vamos Vamos, pa, 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 pa Fuego al daño, fuego al daño Para que respete nuestro paladón Juego al daño, fuego al daño Para que respete nuestro paladón ¡A favor! ¡Eso! ¡La compañía por ahí! ¡Muy bien, profesor! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos muchachos a correr campanas! ¡Vámonos muchachos a correr zaba, a correr zaba! ¡Ecojuz que ayunca toda la montaña! En común que hay un cantor a la montaña Pero yo traigo un compuyo que me da miedo ver Yo traigo un compuyo que me da miedo ver Que me da miedo ver Y a comprar mi gente y el que me dice Y a comprar mi gente y el que me dice ¡Feliz Navidad! 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 Es un día de alegría y felicidad Campanas por donde siempre suenan sin cesar Programa con placer que hoy en el día Ya los niños están aquí No dejan de cantar Y de día bonito y de buena Navidad, Navidad, oye Navidad Es un día de alegría y felicidad Navidad, Navidad, oye Navidad Es un día de alegría y felicidad Gente de paz Háblanos la puesta que ella es Navidad Gente de paz Háblanos la puesta que ella es Navidad Con mi burrito sabañero voy camino de bebe Con mi burrito sabañero voy camino de bebe Si me ven, si me ven, voy camino de bebe Si me ven, si me ven, voy camino de bebe Lo que toqui, 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 toqui toqui, toquita Apurante mi burrito que ya vamos a llegar Con luna que brilla en mi cielo, como se oye, 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 como se oye. Con luna que brilla en mi cielo, que me abra un pensado, un pensado pa' yo, 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 un pensado ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tres, dos, uno! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias! ¡Gracias! Música 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 Muy bien Muy bien, muy bien A nuestros estudiantes de tercer año A y B Que nos han presentado esta canción de viejo año Muy bien Música 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 Música